Bueno, hoy traigo una compra de Lidl, no es una compra semanal, pero hay productos que merecen la pena y están muy bien de precio. Y por ejemplo, he comprado de la marca Monisa, rollito de primavera, rellenos de verduras y vienen aquí 400 gramos, 20 unidades, como que 20 unidades. Aquí vienen 4 unidades, mi idea era comprar 2 cajas como esta, pero claro, no me di cuenta y aquí supongo que deben de ser muy pequeñitos. Dejaré una foto en la pantalla si no, pero se pueden preparar, ya sabéis, en una sartén, al horno o si no, en una freidora de aceite de toda la vida. A mí me gustan en la freidora de aceite de toda la vida y ya está, pone que en 4 minutos a 175 grados y listo. Y bueno, ya supongo que son los mismos, simplemente estos son muy pequeñitos y los otros son un poquito más grandes, un poquito bastante, no pasa nada, el peso es el mismo. Y luego también he comprado masa de hojaldre con mantequilla, 230 gramos cada una y lo mismo, voy a preparar una empanada y por eso mismo la he comprado, estaba a un euro y poquito. Y luego también por lo de la aplicación de Lidl tenía un buen descuento, nachos de maíz Bio Organic, vienen aquí 125 gramos y tienen buena pinta, no sé qué tal estarán, si tienen mucha sal o no, pero tienen buena pinta. Luego también en la aplicación de Lidl tenía un descuento, Spaghetti Bio Organic, los mismos de siempre, 500 gramos en 8 minutos al dente, en 10 minutos suaves, mis favoritos. En fin, ya sabéis, siempre los enseño en mis compras semanales y luego también en la aplicación de Lidl me ha tocado gratis atún claro al natural y vienen aquí 3 latas de 80 gramos cada una. Así que bueno, me gustan estos detalles que tiene Lidl con los clientes, cada semana te toca un producto o dos productos gratis, según la cantidad de dinero que te has gastado la semana pasada. Y luego también he comprado ajo, siempre suelo comprar ajo morado y hoy estaba agotado, he comprado este otro, es un poquito más caro, 250 gramos, creo que el kilo sale como a 6 euros o algo así. Pero son ajos bastante grandes y creo que están mejor que el ajo morado, el ajo morado últimamente muy seco, este está como más duro. Y luego también mi pasta de dientes favorita de las económicas de la marca Blanca, pone blanqueador intenso, complex 5, dentalux, es una pasta de dientes grande. Trae 125 mililitros y una pasta de dientes básica, te deja los dientes limpios con un buen aliento y lo más importante, no tiene nada de azúcares añadidos y no es una pasta de dientes dulce. Y luego también he comprado otro básico, manzanilla, 20 sobres y ¿qué más pone por aquí? Nada más, 100% flor de manzanilla. También me da igual si hace calor o frío, yo siempre tomo manzanilla. Otro básico, copos de arroz y trigo integral, 62% grano integral, 500 gramos y contienen muy poquita cantidad de azúcar para alternar con otras cositas para los desayunos. Luego mi chocolate favorito de mi hijo y de mi marido también es este, a nosotros nos gusta muchísimo este chocolate, pone chocolate negro, almendras y naranja, 56% de cacao y ya está, son ¿cuántos gramos son? 125 gramos, es una tableta finita pero vamos, delicioso y no es demasiado dulce. He comprado dos tabletas porque creo que cada tableta tenía un 30% de descuento o algo así. Luego también he comprado mantequilla con sal, 250 gramos, siempre suelo comprar sin sal pero estaba agotada así que he comprado esta con sal. De todas formas tampoco voy a utilizarla para ningún postre ni nada de eso sino que para alguna cosita salada. Y luego también a un euro tomate cherry, cada bandejita trae medio kilo, no sé si son de origen nacional o no, supongo que lo pondrá por aquí, origen España. Ya no sabes si fiarte o no fiarte pero bueno eso es lo que pone. He comprado dos bandejitas a un euro cada una, luego también he comprado banana, no sé a cuánto estaba el kilo y no sé, 5 o 6 bananas. Luego también pan de pico, es así redondo y lo he cortado lo más grueso posible, muy buen pan. Bueno yo no lo tomo pero dice mi marido que es muy buen pan, que está muy bien horneado, ni chicloso ni nada. Como novedad he comprado panecillos de cristal, dos unidades para mis chicos. No sé cómo estarán estos panecillos, tienen así como mucha harina por encima, a mí no me gusta pan de este tipo. Y luego también otro básico, huevos, 24 unidades y nada. Tenía en la aplicación de Lidl en promoción, no sé, otro huevo de gallinas camperas o algo así pero estaban agotados, estaba como que el Lidl medio vacío. Luego también he comprado cerveza, esta águila, el águila y sin filtrar, también muy buena cerveza. Vamos, no es mi favorita pero dejaré una foto en la pantalla cuál es mi favorita pero Guinness y una más. Pero vamos, que si tengo que tomar esta también está bien, cada botella son 330 mililitros y 5,5% de alcohol y nada, pues cerveza. Y luego también he comprado manzana Fuji, la bolsa trae un kilo y medio, tienen muy buena pinta, fijaros que manzanas están grandes, súper grandes. Y son manzanas, creo que estas están jugosas, no arenosas, no estoy segura, a mí la manzana arenosa no me gusta para nada. Luego también he comprado, bueno esto es, a ver cómo lo enseño, es un pantalón técnico en color negro y me lo cogí en la talla S, no sé, nunca trae en la talla XS, no sé por qué. Y ya está, nada, me ha costado solamente 1,99€ de la marca Krivit y a mí me gustaría un poquito más pequeño. Pero bueno, no pasa nada para salir a correr y también para cuando hago cositas en el jardín, todo eso me viene bien, así que lo tendré que echar a lavar, voy a tirarlo al suelo. Luego también con lo de la aplicación de Lidl tenía un descuento para las botellas pequeñitas de agua, he comprado de las grandes como siempre, creo que 30 botellas. Y sí, vienen 6 unidades en el pack, he comprado 5 packs, 30 botellas, perdón. Y luego también he cogido un pack de estas, vienen 9 unidades de medio litro cada una, agua simple y ya está. Creo que ya he comentado, siempre suelo llevar una botella en la mochila, en el coche, siempre, yo con agua a todos los lados. Y luego, no sé si enseñé o no, he comprado cebolla, otro básico, 2 kilos y sinceramente no me he fijado en el precio, a cuánto está. La semana pasada la compré en la frutería, a muy buen precio, a 1,09€ o algo así. Y luego las manzanas ya las enseñé y luego también he comprado patata, vienen aquí 5 kilos de patatas. Y estaba en la aplicación de Lidl la patata roja en oferta, pero estaba agotada. Así que nada, he comprado esta, tenía pensado comprarla roja y la queríamos poner en la huerta, pero bueno, no la hemos encontrado. Y ya está, yo creo que eso es todo, sí, yo creo que eso es todo. Así que no es una compra muy grande, pero yo creo que los precios están muy bien. Sobre todo hay muchas ofertas por lo de la aplicación. Yo sinceramente os recomiendo mucho que os descarguéis la aplicación si todavía no la tenéis. Y bueno, si la tienes que no te olvides de pasarla cada vez que hagas la compra, porque así te tocan productos gratis, descuentos y cositas que merecen la pena. Y si te ahorras 5€ o 10€ a la semana, pues mira, algo que te has ahorrado para ti para otra cosa. Y también quiero aprovechar para enseñar este producto nuevo, por lo menos para mí es nuevo. Lo he comprado en Pepco, creo que me ha costado 2€ o algo así. Y es de la marca Tulipán Negro, gel de baño y ducha, fresa nata, con nutrientes, cremoso, hidratación, en fin, lo de hidratación nada. Y el bote trae, vamos a ver, 720 mililitros. No es un mal producto, simplemente no lo recomiendo para la piel seca o muy seca. Yo tengo la piel seca y no me gusta como funciona, seguramente que lo van a gastar mis chicos, ellos no tienen la piel tan seca como yo. Y este gel de ducha huele genial a caramelo de fresa y nata, pero hace mucha espuma, te deja la piel limpia, pero te deja la piel muy muy tirante. Así que, si tienes la piel seca o muy seca, no te lo recomiendo. Si tienes la piel grasa o normal, entonces sí que te va a gustar, sobre todo si te gusta el olor de caramelo, fresa y nata. De la marca Tulipán Negro, lo compré en Pepco, como ya lo he comentado, creo que a 12€ o algo así, muy buen precio. Así que nada, que muchas gracias por ver el vídeo, que nos vemos muy pronto en el próximo, muy interesante, que os quiero, gracias, chao, chao.